Quería agradecer, bueno, la organización me parece que va a ser, estamos temprano todavía, pero veo mucha gente, mucha juventud, que es clave para este tema, y como jornada, digamos, muy entusiasmado en lo que significa el desafío que va a tomar INTA en plantear y en poner en discusión el tema de los índices ganaderos a nivel país. O sea, en general cuando uno ve la agricultura a lo largo de los últimos 40 años ve rendimientos crecientes, pero el promedio de los índices de procreo están relativamente estabilizados, no han crecido, hay algunas zonas que son mayores, hay diversidad, pero hay una necesidad, y no es por falta de investigación. Entonces acá nos tenemos, entre los proyectos de la nueva cartera del INTA, hay temas de cría y recría, temas de producción intensiva de carne, bueno, varios proyectos que están saliendo, que van a salir, que ahora los tienen que elaborar, pero donde los componentes, y esto es una novedad, no solamente de investigación, sino junto con extensión. Creo que es un desafío interesantísimo, esto lo tenemos que trabajar en todos los planos, desde la extensión, desde la parte de investigación, la parte sanitaria y la parte forrajera, y en todos los niveles de país, desde el NOA y el NEA, con todos sus desafíos, hasta la Patagonia, todos tenemos para mejorar, para aprender y para generar impacto. Y acá es un ejemplo, este es un experimental donde el tema de extensión tiene un peso fuerte, se manifiesta acá, el tema es cómo llegar, los conocimientos están, pero las realidades productores, su realidad cultural, su grado de decisión de complejizarse o no en su manejo, etc. Hay mil factores que influyen, pero nosotros tenemos una enorme posibilidad de aumentar la producción, y a eso tenemos que llegar. Ese es el desafío. Y lo tenemos como uno de los grandes desafíos de la cartera de proyectos del INTA que se inicia ahora. Y la Cuenca del Salado tiene una responsabilidad enorme en esto, es el lugar donde mayor cantidad de vientres del país hay, así que es el motor de este desarrollo y de este desafío. Y como INTA estar en el centro de esto y poder plantear estos desafíos a futuro, me parece que es clave y es interesantísimo. Pero siempre pensándolo en un conjunto con universidades, con productores, con otros tipos de institutos que también hacen extensión, investigación, así que creo que es un desafío a nivel de toda la actividad productiva, cómo mejorar índices que tenemos 30 o 40 años de estancamiento y tenemos que mejorarlos. Nosotros tenemos que acompañar al productor, no de la sobera, sino poniéndonos en el lugar del otro, con empatía, no decir, mirá, la tecnología está, si ustedes no la quieren tomar, cosa de ustedes. No es así. El productor adopta a veces o no adopta en base a una racionalidad determinada y nosotros tenemos que entender esa racionalidad para ponernos en ese lugar y tratar de encontrar las vueltas para que se adopte con las herramientas que tenga cada productor, que no es igual uno que otro.